A comer, dijo Jerónimo. Oye, familia, pues ahora sí que la cocina está lista, todos los ingredientes están preparados, nuestros sartenes están ya temperados para comenzar a cocinar la salud. Dígame si no es cierto, cada momento de la vida hay que engrandecerlo, hay que agradecérselo a Dios porque amanecimos a un nuevo día encarnados en un cuerpo sano, llenos de amor, llenos de la presencia de Dios nuestro Señor y agradeciendo hasta lo malo que nos sucede a esas personas que nos han enseñado en la vida a través de todo lo que nos hacen, de todo lo que nos dicen y de todo lo que compartan. Mil gracias por existir en nuestras vidas, pero así hay que agradecer todo, los alimentos, nuestra casa, nuestra familia, nuestros enemigos, nuestra sociedad, todo hay que agradecerlo, lo bueno, lo malo y lo feo. A través del agradecimiento todo fluye de forma divina, de manera perfecta y en compañía de Dios nuestro Señor. Por eso agradecemos a Dios nuestro Señor el tener su presencia este día y sabe una cosa, yo poderle compartir lo que Dios me ha compartido a mí, que es la sabiduría de la alimentación. Entonces el día de hoy le tengo a usted tres propuestas que le van a encantar. ¿Sabe por qué? Porque vamos a hacer unas tortas deliciosas y maravillosas de zanahoria. Sí, esa zanahoria que siempre está económica, pues le vamos a poner zanahoria, le vamos a poner pollo, queso, ahorita vemos la receta, bien sencillita, bien fácil, pero también, bueno Jerónimo, ¿y qué le ponemos de salsita? Pues vamos a hacer una salsita que usted ya conoce, esa salsa bechamel, que es bien sencilla, bien fácil y combina adecuada y perfectamente con las tortas de zanahoria. Y de postre, ¿qué le parece si hacemos un mousse de mango, una nieve o un mousse, como usted le quiera llamar, porque luego lo vamos a meter a congelar, podemos comerlo de manera natural o lo metemos a congelar y tenemos una nieve suculenta y deliciosa de mango. Pues bien sencillo, bien fácil, todo está listo para comenzar a cocinar. ¿Qué le parece si comenzamos viendo la receta de las tortas de zanahoria? Adelante muchachos. Y los ingredientes para nuestra receta, tortas de zanahoria con pollo son Bien sencillita la receta. Ahora sí que es nuestra constante de que usted no se la complique comprando ingredientes, cosas raras, ni mucho menos, todo lo tiene ahí en casa. Pues vamos a comenzar a preparar estas maravillosas tortas, pero quiero dar la bienvenida a mi gran amiga Irma Pazalirma. Hola, buenos días, pedazo de cielo, ¿cómo estás? Que la que de azul se viste a su hermosura se atiende. Ándale, ándale, aquí está. Oye, pedazo de cielo, ¿qué te pasó? Yo bien morado, ¿verdad? ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó en el brazo? No, no me tomen. Chequen eso, trae un raspón gigante. Ahí es un raspón de que me iba a caer y en una pared que está de esas ripiadas o que le dicen encarradas, pues ahí te voy y que me sostengo con el codo. Y miras nada más. Y mira nada más el raspón que me hice y ahora me arde, pero lo que no. Ay, pobrecito. Es que te hace enojo, criatura del señor, te hace enojo. Sí, pero te hace el costalazo y luego te atacas de la risa y todo el mundo se ríe. Y ya después que estás solo... Pero no te vea nadie. Lo que típico que volteas y dices es que no me vea nadie, que no me vea nadie. No, hombre, no, pues que se ríe, pues de ese trato. Dijo, mira que él ya ve el costalazo y bien dado. Pero mire, todo un profesional aquí está, inmutado totalmente, sin dolor. No, no, que cómo no, ya te creo. Oigan, pues vamos a comenzar a preparar las tortas porque el tiempo se nos va y luego también me van a reivindar. Oye, Sirma, ¿te gusta la zanahoria? A mí me encanta. Fíjate que yo es precisamente uno de los vegetales que siempre, siempre compro en el súper. O sea, la verdad no puede faltar la zanahoria, la calabaza, todo ese tipo de cosas. Oye, pues el aceite de oliva nos da un sabor maravilloso, ya lo conocemos. Voy únicamente a zancochar tantito la cebolla para hacer mis tortas. No le corran, no va a saltar. Luego, luego le corriste, ¿verdad? Que dijiste, es que no me vaya a quemar. No vaya a quemar. Y al rato ya somos dos quemados. Oye, pues ahí está la cebolla, el ajo que no puede faltar. Cómo me gusta que siempre dices que no le tengamos miedo al ajo. Que el ajo tiene que tener ese, siempre debe estar con esa zona especial. Pues mira, yo nada más te digo, me da un fondo maravilloso a todos mis pisos. Y como me preguntabas en un programa anterior, oye, las lentejas hacen gases. Hay quien me dice, yo no soporto el ajo, pues si nunca lo has comido, claro que te va a hacer daño. Y este es el antibiótico natural. Si yo quiero tener un cuerpo sano, me tengo que dar permiso de incluir cebolla, de incluir ajo, de incluir todo el recaudo, que sea 100% natural. Porque una constante, familia, que usted ve aquí en la cocina con Jerónimo, es que nunca, Irma, ando con mis sabores artificiales. Ni ando echando polvos, ni ando poniendo cosas que no deben de ser. Todos los sabores los oxidamos. Utilizas siempre ingredientes diferentes y nos enseñas, Jerónimo, a combinarlos en la cocina. Oye, un hitazo, un hitazo que fue tu agua de chía. Todo el mundo preguntando a través de nuestro Facebook, en la cocina con Jerónimo, el Televisa Oficial, obviamente. Y nos preguntan, Jerónimo, ¿realmente la chía es de esos productos de moda o tiene todos esos beneficios que tanto se hagan? Ya te somos afortunados como humanidad de tener tantas cosas naturales que se dan y que las vamos descubriendo. Sabes que la chía no es nada de moda, únicamente la pusimos de moda a toda la gente que la tomamos. ¿Por qué razón? Primeramente, la chía, Irma, tiene la cadena de omegas. Omega 3, omega 9, omega 6, pero lo que más tiene es omega 3. Es un desintoxicante natural de metales pesados y de tóxicos. Pero algo muy importante, también tiene parte de proteína, nos ayuda con el sistema digestivo, con el sistema inmunológico. Nos ayuda a fortalecer el corazón, a fortalecer los pulmones. Son de esas vitaminas o de esos alimentos que nos dan la nutrición desde las uñas de los pies hasta el último pelo que tenemos. Y debemos de tomar, por ejemplo, ese jugo que nos recomendaste el día de ayer. Es un agua fresca para combinar con los alimentos, ¿verdad? Es agüita fresca. Todos los días podemos seguirla consumiendo. Bueno, es lo mismo, Irma. Siempre la gente me pregunta de lo que nos hace bien. Oye, Jerónimo, y no me hará daño. Téngale miedo a la barbacoa, téngale miedo a los chicharrones en salsa verde, téngale miedo a los tamales, téngale miedo a todas esas cosas. Pero lo natural, a lo que está 100% natural, tómeselo las veces que quiera, los días que quiera. Y lo que sí le puedo garantizar y asegurar, se va a sentir mejor, va a comer la nutrición y va a disfrutar la vida plenamente. Porque todo el mundo queremos tener salud, calidad y cantidad de vida. Pues justo la chía es un alimento que no puede faltar en la alacena de todos los hogares. Y comerlas tantas veces como usted quiera. No pasa absolutamente nada. Pues ya les dimos respuesta para que se den cuenta que siempre estamos muy atentos de nuestro Facebook en La Cocina con Jerónimo. Cualquier duda o comentario que usted guste hacernos, encantados de la vida, siempre van a tener una respuesta. Exactamente. Comentarios son bienvenidos. Aquí ya se puso bien bonita la zanahoria. Pues la zanahoria, la cebolla y el ajo, únicamente lo que hicimos fue zancocharla. ¿Por qué zancocharla? Porque no voy a dejar que dore, únicamente le di un sabor deliciosamente rico. Y chécate, ya que le di una zanahoria, pues la voy a pasar a mi bowl, a mi bandeja, como le decimos aquí en el norte del país, en el recipiente. Fíjate, nos hemos especializado en decirle de tantas formas tan elegantes a una simple charola que ya no saben ni cómo decirle. Pues como usted le conozca, a final de cuentas la cazuela, la olla, lo que sea. Y donde puedas. Y donde puedas. Irma, ahí ya tiene sabor, ¿verdad? Claro, ya quedó el aceite. Pues chécate el dato, me van a pasar. Mira, aquí tenemos el aceite, porque vamos a comenzar a hacer las tortas. Ahí en ese mismo sartén voy a incluir más aceite de oliva, porque en este instante voy a preparar mis deliciosísimas tortas de zanahoria. Oye, olvidamos decir hace ratito en la receta que nos faltaba el aceitito. Ah, el aceite. Bueno, exactamente, en la receta no mencionaste. Muy mal, Irma. Muy mal. Se me pasó. Se me pasó. Me brinqué de arreglo. Me brinqué de arreglo. Ay, no es cierto, aquí se me faltó escribirlo. O sea, ya la pechuguita cocidita. Ya la cocimos con bastante cebolla y bastante ajo, desmenuzamos la pechuga de pollo, que es la proteína. Hay que recordar que la zanahoria tiene muchos nutrimentos, pero es un carbohidrato saturado, que tiene mucho azúcar, que si me como la zanahoria sola, sí me va a hacer daño. Y si me voy a hacer un extracto, un jugo de zanahoria y me lo tomo así, también me va a elevar el nivel de colesterol, de insulina. En una persona con diabetes, tremendo. Sí, tremendo. Tremendo. Entonces, hay que tenerle cuidado y hay que saberla combinar la zanahoria. Por eso le estoy poniendo, si no le prenden, no se va a dejar el aceite. No, ojalá. Y yo decía, ¿por qué no pasa nada aquí? Oye, Sirma. Bueno, pues hay que tener cuidado justo de equilibrarla. Por eso le estoy poniendo pollo y le voy a poner algo deliciosamente rico y suculento. El queso panela rallado, sí, señor. ¿Se te antoja? Qué delicia. Se me derro a la boca. Oye, me encanta eso que tú, todo hace rendir, Jerónimo. Como esos tacos de pescados que hiciste, que también con zanahoria y con repollito, esto padrísimo. Oye, es que tenemos un término que es malísimo y me alarma. Hay que economizar en la comida, ¿sí? O sea, que me voy a morir, me voy a malnutrir por economizar en la cocina. Es donde menos debemos de ahorrar, pero hay que comprar con inteligencia. Yo no me voy a permitir ir a comprar galletas, refrescos embotellados, bebidas congeladas. Oye, voy a gastar mi poco o mucho dinero en cosas naturales que están en el departamento de frutas y verduras. Voy a comprar lentejas, voy a comprar la chía, voy a comprar ajo, voy a comprar cebolla, pepino. Cosas que te nutren. Todo barato. Por eso nosotros le compartimos recetas bien económicas y tú acabas de decir algo muy importante. Hacerla rendir, sí, voy a hacerla rendir, pero con puras cosas nutritivas. Oye, luego platicamos rápidamente de las cosas orgánicas y no para ver qué. Sí, ahorita te acuerdas porque ya el negro me está haciendo señas. Ya, ok, ok. Y quiero terminar. ¿Quieren que bailes? Acuérdate que ayer te hicieron tu... Bueno, ya nada más quiero preguntar cuánto hay de la nada de por medio, ¿verdad? Porque para hacer el ridículo cualquiera lo hace, ¿verdad? Pero pues con dinero ya. No, que no. ¿Cómo te llamas una fiesta aquí en la prisión? A mí me encanta el ser. No, no, pero le voy a bailar. Ándale, allá, vaya para allá a bailar. Y un cuarto se paró y empezó a cantar el rock. Todo el mundo a bailar. ¿Qué tal? Todo el mundo a bailar. Ay, ¿qué querías? Solo tú y yo. Vieron a bailar el rock.